Música Adoro la paz, me quedaría sin trabajo si hay paz Música Ya nos conocemos Ya, no digas nada, ya, ya nos exhibiste Tiempo Realidad Música Ya, güey, ya, güey, por favor, idiota Todo puede cambiar Güey, por favor, idiota Ah, te bañaste ¿Dónde quieres estar? Esa es la pregunta, ¿no crees? Cada universo Es diferente ¡Taco, los tacos de canata, taco! Cada uno Único Un poco más lento Hay personas presentes que no entienden Obvio que yo sí entiendo ¿Está dormido? No, no Apuesto a que está muerto ¿Quién eres? Soy la Capitana Carter Soy el vigilante Eres un flojonazo Les juro que tuvimos problemas técnicos Yo observo todo lo que transcurre aquí Pero no debo No puedo No voy a interferir Tendré que improvisar entonces Unidos Los superamos en número Un devastador Nunca vuela solo Dije Nunca vuela Solo Es alguna frase tú Vuela, vuela Me preocupaste por un segundo Exploren lo desconocido Y consideren la pregunta Oye Eso es un insulto para mí ¿Qué pasaría así? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, mente! ¡Gracias por ver el video!